Hey, this is the little cartel, Green Music, my fucking padrino de mixtape, yeah El 23 de los Chicago Bulls, tu sabes no, hey, my fucking padrino desde la fucking prisión, yeah Green Music Se alimenta de maldad, solo piensa en matar Asesino a sueldo se ha convertido y su mentalidad nunca va a cambiar Como terrorista de Afghanistan, Witcher, Picard y secuestrar Sagrado a buena materia con todos los honores que a un buen soldado se le puede dar Marcao por su niñez, por su destino, mueve como Al Pacino, es un gaster fino Mafia italiana como los bambinos, noche de negocio y botella de vino El retrato de un canalla, actúa bien, no importa con quién Si se trata de cien, aquí todo está bien, pero nadie está bien Eso representa balazo en la ciencia y rompe la regla, tu vida la paga La deda del fiao, todita se paga, porque si no el canalla se lleva tu alma Y si no la debe, mantente con calma, su retrato ha hablado, tiene gran fama Todos saben quién es, pero nadie lo difama, ten cuidado que se aparece como un fantasma Adentro de un ataúd te lleva su alma Se alimenta de maldad, solo piensa en matar Asesino a sueldo se ha convertido, y su mentalidad nunca va a cambiar Como terrorista de Afganistán, witchar, picar y secuestrar Se agrada buena materia con todos los honores, que a un buen soldado se le puede dar Marcao por sus niñas, por su destino, mueve como Al Pacino, es un gaster fino Mafia italiana como los bambinos, noche de negocio y botella de vino Mora entre la oscuridad, cuando anochece entre el humo y la neblina Se te aparece, camina con la muerte y te desaparece ¿Quién es ese? El retrato de un canalla Metido, rantan cana, varias veces, le da igual Si es de años o de meses, te da tu castigo si te lo mereces ¿Quién es ese? El retrato de un canalla Yo, uh-huh This is the little cartel, you know Greek music, all in pop music, los dioses musicales El retrato de un canalla actúa bien, no importa con quién Si se trata de cien, aquí todo está bien Pero nadie está bien, eso se representa Bala suena, cien, si rompes la regla Tu vida la paga, la edad del fiao, todita se paga Porque si no, el canalla se lleva tu alma Y si no la debes, mántate con calma Su retrato ha hablado, tiene gran fama Todos saben quién es, pero nadie lo difama Ten cuidado que se aparece como un fantasma Adentro de un ataúl, te lleva tu alma Green music My fucking padrino comenzó Divino con Flight ¡Suscríbete al canal! Gracias.